Y cambiamos completamente el orden informativo y es que vea usted un hombre en silla de ruedas, sufrió serias quemaduras tras incendiarse su vivienda. A continuación le presentamos los detalles. La explosión de un tambo de gas provocó que una vivienda prendiera en llamas en la quinta avenida 6-60, zona 18 El Pinal, San Pedro Ayampú. Los vecinos alertaron a los socorristas de bomberos voluntarios rápidamente. Unidades contra incendios de la compañía 50 se desplazaron al lugar. En el interior del inmueble se encontró a Carlos Martínez, de 30 años, quien no pudo salir, pues utiliza una silla de ruedas para movilizarse. Los paramédicos le brindaron ayuda prehospitalaria, estableciendo que sufrió quemaduras del primer, segundo y tercer grado en diferentes partes del cuerpo con la explosión del tambo de gas. El señor Carlos Martínez fue estabilizado y trasladado al Hospital General San Juan de Dios para su recuperación.